La preocupación por la situación que se registra en la parte centro-sur del país, producto de la ocurrencia de incendios forestales de gran magnitud, ha hecho que las autoridades de la región de los lagos decreten alerta debido a las altas temperaturas que se registran en la zona en los próximos días. En ese sentido, es que Carabineros de la Prefectura Yanquiwe ha presentado su escuadrón Centauro, el que en esta oportunidad cumplirá, además de las labores propias de la prevención del delito, una fuerte fiscalización respecto de posibles situaciones o actos que puedan generar incendios forestales. Mantengan una especial vigilancia por todos aquellos sectores que están colindantes a la ciudad de Puerto Montt, donde obviamente algunas personas inescrupulosas pudiesen eventualmente generar focos de incendio que pudiesen afectar también a vivienda. Esa es nuestra primera intención. Segundo, marcar una presencia bastante fuerte en todos aquellos lugares de gran concentración de público, me refiero a los balnearios, me refiero a los campings, donde habitualmente las personas, por una desinteligencia, indudablemente cuando dejan una fogata mal apagada, dejan un cigarrillo cerca de un área que obviamente está en situación de sequidad y eso genera un incendio que en este momento, obviamente la región no puede estar propensa a ese tipo de situaciones. Por ello, es que el prefecto subrogante de Yanquiwe hace un especial llamado a la población de la zona, como así también a los turistas, primero, en el sentido de la responsabilidad y también para que denuncien ante la policía cualquier actitud o acto sospechoso. Para que las personas tengan medidas de autocuidado, denuncien, llamen al 133, cuando observen actitudes sospechosas de grupos de individuos que indudablemente se dan cuenta de que están en alguna actitud de que pretender iniciar algún fuego. Las quemas están prohibidas en la región de Los Lagos hasta más o menos el mes de abril de este año. En ese sentido, es que Carabineros aplica la tolerancia cero con quienes produzcan algún potencial foco de incendios, ya sea por descuido o negligencia, y por sobre todo, si es que se hace de forma intencional. Nosotros, obviamente, bajo el amparo de las normas que establece el Código Procesal Penal, cuando veamos que una persona tiene indicios, esa es la palabra, indicios, indicios de que hay una actitud que nos llama la atención, indudablemente le podemos ofrecer un control de identidad. Al efectuar ese control de identidad, vamos a establecer si efectivamente esa persona aporta, por ejemplo, en su vestimenta, elementos que pudiesen ocasionar un siniestro. Cerca de 55 incendios forestales son los que ya se han registrado en la región de Los Lagos solo en esta temporada, favorablemente, todos ellos de menor magnitud. Sin embargo, la precaución debe mantenerse durante todas estas semanas de altas temperaturas para no lamentar las tragedias ambientales y sociales que están generando los incendios en las regiones del Maule, Vío Vío y Magallanes, completando cerca de 40.000 hectáreas, 200 viviendas, cientos de animales y una vida humana consumidas por el fuego.